hola hola amigos buenas tardes les quise grabar este pequeño actividad que hacen aquí en los semáforos con unos machetes y en una bicicleta bueno no bicicleta no sé cómo se le llama esa de una sola llanta vean los maravales que hace con esos machetes pues nada amigos más quería mostrarles ese pequeño vídeo se me es interesante cómo hacen aquí es la primera vez que lo veo en esta área no sé si sea nuevo aquí el muchacho el chavo señor yo creo que va a terminar el vídeo era solamente para mostrarle eso ya que en esta calle siempre me imagino que ya se aburrieron de tomarles esas calles aquí la coctemo a la altura del parque papagayo me acuerdo cuando la piñata era de colores ahorita solamente estado un solo color azul pero no sé si muchos recuerdan que la piñata era de varios colores hasta parecía arco iris y luego tenía luces ahorita no sé en las noches si tenga algún tipo de luz estamos en la entrada de lo que es el palacio municipal de aquí de acapulco donde está la presidencia donde está el municipio el palacio está en la entrada de la calle una zona de cárcel es tan cerca de la calle tan cerca de la calle el palacio es muy complicado además es un componente es un puerto también el palacio es un puerto es un puerto que Muchas gracias a todos los que comentan Se suscribe se les agradece Luego Quiero mandar saludos Pero se me olvidan los nombres Ya en un video Mi amigo Acapulquero no lo mencioné Se me pasó Amigo Guillermo Amigo Adam Son varios amigos Amigo Javier Hay uno Marcelino de Querétaro Creo que si Hay varios amigos que tengo aquí Que algún recuerdo Pero a veces se me pasan Una disculpa por no mandarles saludos A todos ellos Amiga Gretel Amiga Leticia Amiga Marta Hay varias Varias y varios suscriptores Que nos comentan Nos animan a seguir grabando videos de Acapulco Y sus alrededores Se les agradece Si es la primera vez que ves esos videos Pues ya sabes Te animamos a que A que te suscribas Tratamos de publicar varios videos A la semana de Acapulco Aunque muchas veces No podemos Pero tratamos de publicar Lo más que se pueda Esta parte Esta parte no la quería grabar Porque ya este Varios ya conocen O sea ya Ya han pasado por esta avenida Conmigo Ya han recorrido esta parte Estas calles Pero se me hizo interesante El Del inicio El de la bicicleta Bueno no se como se le llama Podría llamar Si es Monociclo Creo le llaman Este Pues se me hizo interesante Grabarles Pero tampoco iba a dejar Un video tan pequeño De un minuto Creo Bueno al menos Que lo haga un short Pudiera ser Pues nada amigos